Que linda música encallina para todos, con melodías del Perú Lejos de ti olvidé, buscando aquel petito amor que mataste con tus engaños Lejos de ti olvidé, buscando aquel petito amor que mataste con tus engaños Y luego disfrutaré de otros besos y abusaré igual que tú Yo también así lo haré, yo también así lo haré Porque ya roto, así no te quiero yo, ¿qué quieres de mí? Si es que no puedes de mí, a tu lado volveré Solo si pides perdón y al pie te arrepientas Yo también así lo haré, yo también así lo haré ¡Sí, yo eres Melo Díaz! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud, su patrachina! Por ti ya roto, así no te quiero yo, ¿qué quieres de mí? Si es que no puedes de mí, a tu lado volveré Solo si pides perdón y al pie te arrepientas Olvidaremos nuestro error, así seremos muy felices Mi porfiado serás tú, tu porfiada seré yo No! ¡Vale! 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 ¡Ey!